Quiero empezar reconociendo que cada partido político es dueño de sus decisiones, faltaría más y de su destino. Pero hay que decir alguna cosilla respecto al momento actual en el Partido Popular. Feijó tocaba arrebato un domingo por la mañana, reunía a sus varones, a los rampantes y a los menos rampantes, y muchos pensábamos que tomaba el protagonismo, que iba a lanzar una moción de censura para tratar de derribar a Sánchez, dada la gravedad del asunto. No fue así lo que decidieron, a pesar del trámite de forzar la discusión un domingo por la mañana, es presentar una querella por presunta corrupción tras publicarse las supuestas entregas de efectivo en bolsas de plástico en la sede socialista de Ferraz. Así pues el PP renuncia a una moción de censura que tiene incierto resultado por el momento, pero ya saben lo que ocurrió en España con la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy y que contra pronóstico ganó Pedro Sánchez. Está claro que Sánchez es un tipo mucho más Maverick que Feijó, pero no es una cuestión de atrevimiento, sino de tener el trabajo de Zapa hecho. A diferencia del PSOE, de Sánchez en la oposición, Feijó en estos momentos no tiene los deberes hechos ni con el PNV ni con Junts, lo que le alejará de la Moncloa por un largo trecho si no pone remedio. Eso y un ambientillo en el que parece que el vivir tranquilo, eso de la zona de confort, pues alimenta que el Partido Popular esté poco inclinado a andanzas y a peripecias.